Deja que te cuente un poco No me quiero morir Me he salvado en tantas piernas Me he cansado de llorar Y ahora que ya estoy de vuelta Quiero vivir más Unos naten con todo Y otros casi sin nada Pero todos llevan Un tiquete Un tiquete Y la caballera Campanchero Hay que gozar a mí Que de pronto el tiempo se te va Disculpa lo que quieres De cuando te vas No te pierdas No hay caballera Campanchero hay que gozar a mí Que de pronto el mundo se te va Y se oculta lo que tienes Que cuando te doy no te vienes más Hay amigos por siempre Otros vienen más Pero todos mis días En una dobleya En un lugar Camina a hablar No le tengas miedo Quiero que criticas Te criticaré Y busca tu cuerpo Que nada te ha escrito No te voy a encontrar Caballero, no se pierda la vida Caballero, no lo pienso más Y dime lo que pueda Caballero, no te vienes más 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 Que de pronto el mundo se te va Y se oculta lo que tienes Que de pronto tu время Que de pronto el tiempo se te va Caballero, no te vienes más Caballero, no te vienes menos Caballero, no te vienes más Caballero, no te vienes más Caballero, no te vienes más Que de pronto el tiempo se te va Gracias Nunca nos pedimos a este mundo che vale No te oderye de mí No te iso, no te ohye de mí No te orye 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 de mí ¡Suscríbete al canal!